Música Con una efectividad policial del 91% y sin registrar ni una muerte violenta en el año 2015, el municipio de Potosí en Rivas, trabaja articuladamente para conservar su seguridad ciudadana. Esta es parte de la alianza que nosotros permanentemente vivimos dialogando con la policía para las estrategias que tiene la policía en cuanto a reducir, digamos, los casos de delincuencia, los casos de droga y esto es no solo la policía sino que también es la participación de los gabinetes, de las familias en la comunidad, entonces vivimos permanentemente trabajando en acciones para erradicar todas las clases de delincuencia que haya en nuestro municipio, ¿verdad? Gracias a Dios pues los eventos delictivos aquí no son de grandes eventualidades sino que son lo normal y que se han tratado de ir solucionando en el mismo municipio y lo que ya no se puede se trata de coordinar con lo que corresponde en el departamento, ¿verdad? Pero sí la comunidad está pendiente y está tratando de mantener esa comunicación e informando los hechos delictivos que hay en el territorio. Debido a la atención humanitaria cristiana realmente que la policía en coordinación con los facilitadores siempre le damos a la gente y hay que destacar pues que ¿cómo vamos a cambiar Nicaragua? De todo este relajo que hay de odio, de maldad, la relación interinstitucional, policía nacional, corte suprema, juzgado, la alcaldía, la parte política, ¿verdad? Todo eso es importante. No tenemos casos relevantes en el municipio, estamos de cara a la seguridad en el campo, a la seguridad ciudadana y humana, en este momento dándole cobertura a las fiestas patronales del municipio. Haciendo la presencia policial en los barrios, son 22 comunidades y barrios que tenemos acá, 14.000 habitantes. La zafra azucarera y producción de plátano es la principal actividad económica de la zona, a la cual la policía brinda cobertura. Ha sido muy bueno el acompañamiento que tenemos con la policía, el cual pues a veces nos llaman a reuniones a los productores para coordinar, digamos, tenemos acciones a tomar, digamos, en lo que es el cuido de las musasias, el cual pues ha sido un buen acompañamiento y el cual se ha... ha habido una gran reducción de lo que es los robos. Nosotros hacemos gastos, hacemos inversiones grandes en insumos, en agroquímicos y también el personal que se les da empleo. Entonces, cuando nos hacen robos, nosotros vemos menguado este capital, tanto humano como económico. Y cuando nosotros tenemos el respaldo de la policía, nosotros nos sentimos seguros y sentimos seguras nuestras cosechas también. Por hecho, pues tenemos ganancias. Las autoridades de Potosí continuarán trabajando para preservar los aires de tranquilidad y seguridad que se perciben en esta productiva zona del Departamento de Rivas.